hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy te voy a enseñar a cómo crear lista de reproducción en tiktok ok de una manera muy fácil y sencilla en todo caso vamos a tiktok lo primero que te parece claro como siempre es la parte de tú para ti o lo siguiendo no lo que vas a hacer es irte a lo que es mi perfil y te vas a la opción donde dice por ejemplo acá yo tengo una lista de reproducción que dice mis mascotas estas son mis listas de reproducción ahora para que tú crees otra lista de reproducción te vas a acá por ejemplo a la parte de arriba donde hay tres líneas ajustes de privacidad y regreses bueno vamos de nuevo vamos a las tres líneas de arriba es herramientas de creador y la parte número 4 dice lista de reproducción hago clic ahí y me sale esto vamos a crear el título de la lista de reproducción a tu lista de reproducción darle un nombre creativo que describa lo mejor manera posible los vídeos que te gustaría añadirse por ejemplo yo puse mis mascotas no puede ser mis viajes y automáticamente se activa la opción de siguiente y al colocar el siguiente te vas te va a salir cuando ya lo siguiente y lo que me sale es este voy a para poder colocar los vídeos no que ya están acá subidos simplemente lo selecciona así de esta manera bueno no puedo lo que están ahí este que no se puede seleccionar son porque ya se encuentran en una lista de reproducción los que no si se puede agregar no yo les estoy haciendo un ejemplo cuando ya termina de hacer eso colocas listo y ya se va a crear tu lista de reproducción en mi caso no voy a crear es un ejemplo que he hecho y listo todo esto se aparece acá no o directamente si tú anteriormente ya has creado una lista de reproducción no necesitas ir arriba sino acá simplemente en más y automáticamente directo te manda a nombrar lista de reproducción y bueno chicas es así de fácil y sencillo donde tú vas a poder crear tu lista de reproducción de una manera muy fácil bueno será hasta un próximo vídeo bye